No suban la gente que se suscriba a mi canal. Oye, ¿por qué será? ¿Qué tengo yo en esta cara que a la gente no le gusta? No, no es lo que yo tengo en la cara. Es lo que yo digo, lo que a la gente no le gusta. Porque si te pones a mirar, la gente no trata nunca de rebatir con argumentos lo que yo digo. Si te ponen a mirar los comentarios, eres chiva, eres comunista, eres un agente de la seguridad, tú eres un vocero de la dictadura. O sea, siempre es diciéndome cosas, pero nunca tratar de destruir mi argumento. No lo pueden hacer, no lo pueden hacer porque ellos no tienen argumentos, saben que estoy diciendo la verdad. Y como único tratan es de. Diciéndome disparate, que si chivatón, que si comunista, que si descarado, que si pongo de leche, que si tú, que si esto, pero los argumentos ninguno, ninguno pone argumentos. ¿Usted quiere saberlo? Busque, vayan a ti todos, vayan a cualquier plataforma, a cualquier plataforma donde yo hable. Nadie tiene la capacidad de poner argumentos para tratar de destruir lo que yo digo. Solamente, ah, que tú eres amigo Carlos Lazo, que si tú eres pomoleche, que si tú eres de la seguridad, que si tú eres chivatón, que si tú eres comunista, que si tú apoyas al viejito ladero, que si no sé qué. Pero ya, esos son los argumentos, ah, y tú en 20-24. Ese no puede faltar. La gente de TikTok son gente que antiguamente estaban en YouTube y eran más inteligentes, pero parece que TikTok embrutece a la gente. TikTok embrutece a la gente. TikTok te pone todo bruto. Y los únicos argumentos que tú puedes generar cuando tú quieres tratar de destruir la idea de una persona que no apoya a Trump, ya te dije cuáles son los argumentos. Y en mi caso, son los que acabo de decirte. Qué lamentable los sin cerebro que están en TikTok y en muchísimas plataformas por ahí que no tienen, no pueden, no tienen la capacidad de generar más. Es que no pueden. Mira, no es que no, es que no hay argumentos para hablar de Biden. No hay argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? Es un heladero. Es un viejo. Se come a los niños. ¿Dónde están las pruebas? El heladero, como uno sabe que a Biden le gusta el helado y baja las heladas. A mí me gusta también el helado. Yo no como helado porque me engordo y todo ese pila de cosas. Es un viejito que se cae, como cualquier viejo que se cae. Pero una persona sabia, una persona que está echando en país hacia adelante, una persona que está trayendo prosperidad a los Estados Unidos, una persona que está trayendo respeto nuevamente a los Estados Unidos. Fíjate, ahora mismo, dos o tres los hutíes o los hutíes a esas que andan por allá, por África, para allá, te hicieron los graciosos. Le dijeron, no, no, con Estados Unidos no quiero chisme. ¡Bum, bum, bum! Le metió tres cohetazos y acabó con toda esa gente. Porque Biden, Biden sí le dijo, Biden le dijo, ustedes tienen barra abierta. Ustedes tienen barra abierta con todos los whiskeys buenos habidos y por haber tienen todos los coheticos, tienen todos los armamentos, tienen todas las pistolitas, tienen todo lo que ustedes quieran para acabar con el que se haga el gracioso con los Estados Unidos. Y ahí están los militares norteamericanos con toda su fuerza, todo el que pinta un farol. Le meten un cohetazo porque con Estados Unidos no se juega y menos con los demócratas y con Biden. No, que con Trump no hubo guerra. A mí qué me importa si Trump es un pendejo, Trump es un cobarde. Ustedes no nunca vieron. Ustedes, yo me imagino que ustedes, no, ustedes no lo vieron. Yo tampoco lo vi. Yo tampoco lo vi, pero sí lo vi después. El programa ese que tenía Trump, el programa que tenía Trump, que se llamaba ese donde él decía fuera de control, el programa ese que él tenía en la televisión, cuando él era el influencer, entonces el día que tuvo el problema con Snoop Dogg. Ustedes lo vieron. Ustedes no vieron el programa ese el día que tuvo el problema con Snoop Dogg. Y Snoop Dogg le dijo, no comas pinga que te exploto la cara, que tú eres tremendo perro descarado. Ustedes no vieron ese programa. Y después se puso a hablar, no, no es contigo, no es contigo, Snoop Dogg es con fulanito. Porque si hay gente rana en este mundo, si hay gente rana y culón con tremendo perro culón, para darle tremenda brocha, tremenda brocha para arriba y para abajo, es la narga de Trump. Las nargazas, las nargazas de Trump. Si no me quieren creer a mí, busquen, busquen en YouTube, busquenlo por ahí y Snoop Dogg y Donald Trump. Para que usted vea cuando Snoop Dogg le fue para arriba a Trump y le explotó la cara de un tremendo perro descarado. A mí me da una gracia, a mí me da una gracia los trompilocos, a mí me da una gracia los trompilocos. O sea, con todo esto de la inteligencia artificial y cogen a Trump y lo ponen todo fuerte y con barba y con patuar. A ser de verdad, ustedes son unos puntos ricos. Todos ustedes que apoyan a Trump son unos puntos para huarachas. A ser de un culón, un perro culón, comedor de San Monel. A ser de lo joven. Si ha habido tipo de escarada, si ha habido tipo de fondada, si ha habido un tipo de desahuacatada con las nargas. Ha sido tronada, a ser de tronada. Y todos los que lo apoyan son tremendas esas huacatadas, son tremendas reventadas y son tremendas escaradas. Obviamente. Me sirve cualquiera. Me sirve cualquiera que apoya a Trump que se haga, que se quiere pintar un farol, ya sabe. Sí, porque aquí hay una cantidad de guapos. Aquí hay una cantidad de guapos que nunca han disparado un chícharo en su vida, que nunca le han dado un galletazo. La mujer le pegó los tarros. La mujer le pegó. No aquí, porque aquí tú sabes que aquí la gente dice, no, que la policía. No, no, en Cuba. La mujer le pegó los tarros y no fueron capaces ni de darle un empujón. Le dijeron, infiel, mala mujer, mala mujer. Aquí hay una cantidad de punticos ricos para huarachas. No quiere decir que aquí, a mí me pegaron los tarros también, a mí me han pegado los tarros igual. Oye, a que ahora no me lo pegan. ¿No sabes por qué ahora no me lo pegan? Porque no tengo. No tengo mujer oficial en jefe. Pero cuando tenía, me lo pegan. Solamente le pegan tarros a los que tienen mujer. Si tú no tienes mujer, no te van a pegar tarros. Obvídate de eso. O macho también, porque igual. No, no, tener un macho es peor, porque los machos somos promiscuos. O sea, que los machos somos muy promiscuos. Imagínate tú tener una relación con otro macho. Ese anda loco por ahí, tú sabes, loco por repartirlo para donde quiera. No te vayas a pensar la promiscuidad entre, fíjense, con el lío usted del SIDA, ¿quiénes eran los que distribuyeron mayormente el SIDA? ¿Por qué? Porque los hombres somos muy promiscuos. Porque en la mayoría de los casos, yo leí sobre ese tema, ¿no? Nosotros los hombres, los varones, no los hombres, nosotros los varones, somos más rápidos. La mujer necesita, no es que sean todas, pero la gran mayoría más o menos funciona parecido. Tú tienes que cortejarla, tú tienes que llevarla aquí, tienes que llevarla allá. No, no, nosotros los hombres no. Nos metemos atrás de una puerta, ahí mismo le damos cabilla, ahí mismo nos lo tiramos. Obvídate de eso, ser. Obvídate, te lo digo yo, te lo digo yo que conozco. Es un zampaje, es un zampaje. Ay, Dios mío. Y eso que no he empezado a hablar hoy todavía, yo no he empezado a hablar todavía de Trump. Primero quiero hablar de Cuba. Sí, porque tú sabes dejar lo bueno con lo que sucedió ayer. Un bochorno, un bochorno más, un bochorno más para los republicanos lo que sucedió. Para los republicanos no, porque los republicanos ya no existen. Ahora lo que existe son los trompistas, el partido trompetero, el partido de los sin cerebro, el partido de los culones. Ustedes nunca han visto a Tron de espalda, el clase de culón que tiene. De verdad que es un tremendo perro. Uba Riche, ¿sería? Yo le miro el culón a Tron. O sea, yo me voy a tumbar Riche. Hay una pila de fotos esas que lo cogen así, cuando sabes que juega, tú sabes que juega golf, te juega golf y se pone todo de narga para atrás. Bueno, Tron pesa casi 300 libras. Creo que mide casi como seis, casi seis pies. O seis pies. No sé si ahora, como se ha puesto vieja, tú sabes, cuando se pone viejo, empiezas a achicarte. Tú sabes, Tron es un viejo también. A pensar que Tron tiene 54 años. No, Tron tiene 80 años, 70 y pico años, ya igual. Creo que tres años menos que Biden. Claro, Biden todo el mundo sabe que se le va el Wi-Fi. Biden tiene problemas con la recepción del Wi-Fi. Y de momento frase, desproma y forma todo eso, pero está en talla para llevar y controlar al país. Fíjate cómo lo tiene a todo el mundo controlado. Y tiene a los republicanos echando chispas diciendo que le robaron las elecciones. Que si fraude, que si no sé qué tiene. Ese viejo es tremendo, cabrón. Ese viejo tiene que haber nacido, tú sabes, en Cocosolo, allá en Marianao, en Fanguito. Presidario, presidario, presidario. Ese viejo tiene a todos los republicanos echando chispas por la boca. Espuma. Porque no dan pie con bola. No dan pie con bola a los chivacones estos de los trompistas. No dan pie con bola. No dan pie con bola. Pero como les dije. Yo casi me metí 15 minutos en esta introducción. Casi que por poco hablo el tema completo que quería hablar de Tron. Que es el segundo tema, porque nada más tengo dos temas. Vamos a empezar. Sí, porque yo soy medio humorista. A mí siempre me gustó el humor. Pero el humor a mí no se me da así como a la gente. A mí siempre me gustó el humor, ser como humorista, como joder. Pero con esta cara y aparte yo tengo algo que a la gente no le gusta. Yo no sé qué coño es, pero yo tengo algo que a la gente no le gusta. Y yo sé qué cosa es. En primer lugar, yo soy hijo de changó. Soy bastante prepotente e inteligente. Y a la gente tú no le puedes demostrar que eres inteligente. Que tú eres más capaz. Que aunque a lo mejor tú, porque yo lo reconozco, yo tengo una limitación. Yo te puedo leer en silencio rapidísimo. Pero cuando yo tengo que unir el cerebro con la boca, ahí hago corte circuito. Yo te puedo leer rapidísimo ahí con los ojos. Pero si tengo que leerlo en voz alta, uy, Dios mío, qué vergüenza. Yo creo que yo no he tenido más éxito en las redes sociales. Por eso mismo, por mi problema grave en la lectura. Yo tengo un problema y no es un problema grave en la lectura, sino en cuando yo tengo que hacer la unión de lo que yo veo que llega al cerebro y después lo suelto por la boca. Ahí es donde empieza el problema. Como que hay algo por el medio ahí que los cables están viejos. La conexión no está buena. Haces falso contacto. Hay algo allí. Porque yo he visto gente que se ha hecho famoso, ha hecho solamente leyendo comentarios. Si yo tuviera la habilidad esa de leer con facilidad, con claridad los comentarios y cosas. Pero no, es que no lo puedo. Por eso es que tengo que ser. Por eso es que aprendí, aprendí a improvisar, a hacer esto que estoy haciendo, a hacer este monólogo como un genio, como un caballo, como un salvaje, con toda la información que capturo en el día, o toda la información que he capturado en mi vida. Y puedo pararme aquí y hacer mi monólogo, sin perder la cordura, sin mantenerte ahí todo el tiempo arriba, 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 burlándome de ti, riéndome de ti, trayéndote información, manteniendo una descarga sabrosa. Pero hay algo aquí en el Facebook mío, hay algo en el Facebook mío que no le gusta a la gente. No sé qué coño es, pero no le ha gustado de toda mi vida, de toda mi vida. Siempre, toda mi vida he tenido problemas con mis amistades, con mis amistades. Un payaso, este se cree, esto es un ilusión, este se cree que se la sabe toda. Y eso a mucha gente le molesta. Pero yo no puedo cambiar, yo soy así. Así nací y así me moriré. Con todos mis defectos ya lo hacé. Nunca te engañé, nunca te mentí. Soy así. Después de todo, tengo hasta mi histrionismo, ¿verdad? Tengo mi histrionismo, tengo de otro. Oye, se me perdió un altorazo. Se me perdió un altorazo. Dios mío, todavía no acabo de empezar con lo que quería. Ahora sí voy a empezar. Gracias. 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 Gracias.